Conocer a Jesús es la meta más suplime del ser humano Pero como pues le conocemos Pablo dijo y aun si a Cristo conocemos según la carne Ya no lo conocemos así Aun los apóstoles que le conocieron a Jesús según la carne Ya no podían conocerle de esa manera La única manera que podemos conocer a Jesucristo hoy en día Y en aquel entonces después de su salida es según el Espíritu Porque según Juan 4.24 el Espíritu o Espíritu es la mera esencia de Dios La carne no puede percibir la naturaleza divina La única manera que podamos conocerle es por medio de entrar en su presencia A través del medio de la oración La oración nos introduce, nos inserta dentro del ambiente espiritual Según el apóstol Pablo el creyente debe ejercitar los sentidos Los cinco sentidos espirituales del hombre son comparables a los cinco sentidos naturales Que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto La única manera de tener los sentidos ejercitados espiritualmente Es mediante la vida y conducta de lo que es la oración Y la oración es donde el hombre apercibe la presencia de Dios Es donde podemos verle al Señor, oírle al Señor A percibir el olor grato de su presencia, gustarle y tocarle Los cinco sentidos humanos son el conducto a través del cual el hombre percibe lo que está en su teredor La oración es el medio a través del cual el hombre percibe la presencia de Dios Y la oración ejercitamos los sentidos espirituales Nos hacemos más sensibles a Dios, a su voz y por supuesto a su presencia Los cinco sentidos humanos le envían mensajes al cerebro Que nos permite entender el ambiente natural La oración nos envía mensajes del Espíritu Santo de Dios Haciéndonos entender el ambiente espiritual en nuestro deledor Elías tenía los cinco sentidos espirituales bien ejercitados Porque él pudo apercibir la presencia de ángeles Mientras que su criado quien no estaba acostumbrado a este ambiente No pudo ver lo espiritual No pudo profundizarse en ese ambiente Porque carecía de los sentidos espirituales bien ejercitados La oración se convierte en la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto del cristiano Y sin ella estamos totalmente desconectados del ámbito espiritual ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los atenienses adoraban al Dios no conocido Pero Pablo dijo que palpando podemos hallarle metafóricamente Hacer referencia a la moción de pasar las manos sobre un superficie Para conocerlo mejor Al orar de rodillas Estamos pasando las manos espirituales Sobre el superficie del Espíritu Santo de Dios Para así tener un encuentro mayor con Él Yo no sé a qué usted vino hermanos en esta tarde Yo vine a palpar la presencia y la gloria de Dios Yo vine para conocerle mejor Yo vine para pasar mis manos Por encima del superficie de la presencia del Señor Jesucristo Pálpale, 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 tócale Quanto dan gloria a Dios Por eso la oración constituye el tacto espiritual Por esto Job dijo Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciere en la tierra su raíz, su tronco, fuere muerto en el polvo, aleluya, al percibir el agua reverdecerá, hará copa como planta nueva, el hombre tiene que percibir o oler el agua por orar y buscar la presencia de Dios Hay muchos ministerios que hoy se están secando, se están marchitando por falta de apercibir de rodillas la presencia del Señor Jesucristo Y de hecho no podemos confiar en un Dios a que no hablamos, amén Por eso hay muchos hermanos que tienen temor de obedecer la voz de Dios Sabe cuando tú no tienes la valentía para salir a hacer la obra de Dios Cuando tú y yo tememos hacer algo, yo he entendido es más Dios me lo ha revelado De que nosotros cuando tememos hacer algo es porque nosotros no estamos orando Porque el hombre que ora conoce a Jesucristo y el que no le conoce al Señor Jesús en lo profundo de su alma y de su ser Él teme el encuentro, él teme el diablo, él teme el desafío, él teme el reto Por aquel que conoce a Jesucristo que ha andado con él, que ha pasado sus manos por la superficie de la presencia de Dios Sabe que donde quiera que vaya la presencia del Señor lo acompañará y la gloria del Señor resplandecerá sobre su vida ¡Oh, aleluya! ¡Hay alguien que lo conoce aquí en esta tarde! Aquí hay ministerios que están secando Aquí hay hermanos que vinieron aquí Dándole al último como decimos Listo para la foto, aleluya Venían aquí arrastrándose Venían aquí hermanos, aleluya, para tirar la toalla Y guindar los guantes, es decir para qué Ya no, ya no puedo predicar Ya no siento la unción Ya no siento la presencia de Dios Como antes, pero tengo una palabra Si podemos apercibir el olor del agua El olor de la presencia de Dios Que está en este lugar Algo huele bueno Algo huele aquí No huele a tortillas Con frijolitos Huele a agua Huele a agua Aleluya Huele a avivamiento ¡Hasta baja, hasta baja, hasta baja Gloria a Dios ¡Mamá, mamá! Se le sienten esta tarde El olor al agua Y alguien vino aquí luchando Alguien vino aquí, aleluya Arrastrando los pies Como que se anduviesen a las laderas Andando hermanos Así como que ya no pueden dar un paso más hacia adelante Tu ministerio ya no tiene el poder de Dios Ya carece de unción Ya no siente el poder de Dios Predica los mensajes de otra gente Amén ¡Oh, gloria al Señor! ¡Qué lindo es cuando uno puede darse cuenta! Aunque el ministerio se está marchitando Aunque hay veces pareciera que las cosas son difíciles Y venimos aquí luchando Vamos a salir de este lugar Llenos de la presencia del Señor Jesucristo Yo estoy apercibiendo el olor al agua ¡Aleluya! Pueden sentarse El venado Siempre busca el agua Cuando es correcteado Percibe el olor del agua Por eso David dijo Como el siervo brama por las corrientes de aguas Así clama por ti ¡Oh Dios, el alma mía! La oración es el olfato espiritual Dios se comunica con el hombre a través de la oración Daniel oró a Dios por tres semanas Antes que se le revelara el contenido de su visión Moisés estuvo siete días en la presencia de Dios Antes de recibir los diez mandamientos Dios siempre se revela al hombre Después de la oración Y no antes de ella No hay ninguna revelación sin oración Si queremos una revelación nueva De la divinidad De quien es Jesús De su proyecto De su meta De lo que Él quiere para nosotros Vamos a tener que doblar estas rodillas Y comenzar a aclamar al Dios del cielo Y Él entonces nos hará entender las cosas Y nos va a revelar Lo que nosotros necesitamos hacer Todos sabemos que necesitamos Subyugar la carne al espíritu Esto es imposible sin la oración La alabanza no puede lograr esto Me está escuchando Hay mucha alabanza aquí A mí me gusta Todos me conocen Yo soy alborotado En la alabanza Me gusta saltar, correr Y hacer todas esas cosas Amén Y haré aún más vil Se me toca en esta tarde Aleluya Yo sé por dónde yo puedo llevar este mensaje Yo tengo años de predicar Pero hermano Hay algo que está surgiendo en mi vida Y en mi corazón en estos días Yo quiero conocer a Jesucristo No en un encuentro pasajero Ni a la ligera Yo quiero subyugar esta carne Al Espíritu Santo de Dios Y la única forma para que esto se logra No es alabando al Señor Jesús Sino que es matando la carne Mediante la vía de la oración La oración es lo que vence la influencia de nuestra carne La oración produce el arrepentimiento Porque tú no puedes orar sin arrepentir Y esto efectivamente es la muerte de la carne Levítico 16, 25 dice Y se quemará en el altar La grosura La carne se quema en el altar Aquí no estamos quemando unos cuantos calorías Aquí en esta tarde Mis hermanos Amén Aquí cuando nosotros estamos aquí Brincando y saltando Está bien Pero qué tal de allá en secreto Cerrando nuestra puerta Si estamos orando a las escondidas Buscando el rostro del Señor Buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo Queremos quemar la carne La carne se quema en el altar La carne se reduce en el altar La carne pierde y mengua con su influencia Y con su fuerza Cuando nosotros doblamos rodillas Y comenzamos a aclamar al Dios de la gloria Bueno a ver si pueden saltar y brincar Cuando se les predica acerca de la oración No, 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 no Si se les predica de alabar y correr por aquí Todo el mundo está corriendo Pero nadie quiere morir al yo Nadie quiere morir al ego Pero hermanos Si vamos a tener el avivamiento Que Dios quiere mandarnos Hay que ir al altar Hay que quemar la grosura Hay que quemar la carne La oración hace que el hombre vea las cosas Desde la perspectiva de Dios Entre más tiempo que una persona gasta En la presencia de Dios Más piensa como Dios Y comienza a tratar con temas En su vida que requieren arrepentimiento Sin la consistencia En la oración Hay algunas cosas que nunca se corrigirán en tu vida ¿Usted le gusta alcohetear eso no? ¿Usted le gusta consentir eso no? Por eso tú no estás orando Cuando tú ores Tú tienes que arrepentir Y tú no quieres arrepentir De esas cosas que están subidas En esta tarde Tú debes arrepentir primeramente De la falta de oración ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Oh hermanos Tú comienzas a orar Y Dios comienza tratando con temas en su vida Que requieren arrepentimiento La oración es la pesa En la lucha contra la carne Y el espíritu Que inclina la balanza a favor del espíritu Echemosle hermano La pesa de la oración Acá y vamos a ver Que el espíritu santo de Dios Va a relucir Yo sé que al diablo No le gusta este mensaje No señor No señor Él sabe Ya esta iglesia Tiene las alabanzas Lo que esta iglesia Necesita ahora Es doblar rodillas Y clamar al Dios de la gloria Somos pentecostales Sabemos danzar Sabemos alabar a Dios Pero no muchos de nosotros Lo que hemos aprendido A doblar rodillas Y por eso estás en la carne hoy Como decimos en Panamá Estás en la chuleta Si sabe por qué Siéntense Podemos levantar una iglesia O trabajar la obra de Dios En la carne Si sabe eso La palabra de Dios No retorna vacío Los dones Y llamamientos de Dios Son irrevocables Un ministro que no ora Se para en el púlpito Y siente la unción No digo con la misma fuerza Ni con el mismo resultado Que un hermano que ora Pero de todas maneras Siente la unción Porque has sido ungido Por Dios A un ministerio Y no solamente los ministros Sino los que enseñan La escuela dominical Los que enseñan Estudio bíblico Los hermanos de la banca Todos tenemos una vocación Todos tenemos un ministerio Y hemos sido ungidos Por el Espíritu Santo de Dios La unción En el Antiguo Testamento Fue particularmente Sobre lo exterior De Aarón y sus hijos Pero hoy En el Nuevo Testamento Jesús el ungido Vive en particular En nosotros En aquel día Estaré En vosotros A cambio de estar Con vosotros La unción Del Antiguo Testamento Fue más bien exterior Pero la del Nuevo Testamento Es más bien interior Dios no unge la carne Unge al Espíritu del hombre Del aceite De la unción La Biblia dice Sobre carne de hombre No será derramado La unción No se derrama Sobre carnalidad Sino sobre el Espíritu Del hombre Que lleva el mensaje Si yo me pongo aquí A predicar Y no he orado No he buscado El rostro del Señor Esto aquí Es más carne Que Espíritu Santo Y unción de Dios Y aunque la gente Lo siente No compenetra Pero hermanos Y nosotros Hemos doblado rodillas Si hemos doblado rodillas Entonces la gente Van a sentir La presencia Y la gloria Y el poder de Dios Pulsando Conpenetrando Llegando Hasta lo íntimo De su vida De su mente De su ser De su corazón El Espíritu Ungido Del mensajero Eso es lo que El Espíritu Santo Unge No esta carne Aunque tú ves Siente la presencia De Dios Por fuera Tú dices Yo sentí Un escalofrío Uy Que lindo Sentí Pero lo que está Motivando Ese sentimiento Es que tú tienes Un espíritu humano Lo cual está Respondiendo a Dios Y si tú No has Orado Ese espíritu humano Que está ungido Por la presencia Del Señor Jesucristo Tiene que siempre Pasar Por el filtro De la carne Por el filtro Del yo Por el filtro Del ego Y un ministro Que no ora Su carne Le lleva Ventaja Porque su espíritu Ha perdido La unción Por falta De la oración Se siente La unción A través De sus palabras Pero hay más Carne Que espíritu Es lo que dice Por eso Su mensaje No toca Tanto El espíritu Del oidor Le toca En la carne Solamente Por eso Tenemos tantas Conversiones Que son el producto De ministerios Carnales Y no Del espíritu Abraham Recibió Una promesa Pasaron 25 años Sin verla Realizada Buscaron Una solución En la carne Porque tú Puedes Trabajar En la carne Dios Esto me lo ha Revelado Yo creo Que algunos Aquí ya lo Conocen Hace años Tal vez Pero estos días Dios me lo Reveló Tan claro Tan claro Triste Triste es Cuando Praticamos Y hay más Carne Que espíritu Y qué triste Es cuando Alabamos A Dios Y es más Carne Que espíritu También Y con eso No estoy matando La alabanza Porque aquí En esta tarde Todo lo que Respira Alaba Jehová Glorifica Su nombre Sabe lo que Pasa Su carne Le gusta Esto Su carne Le gusta Alabar A Dios Porque no Le cuesta Nada Y se Gratifica Su carne Se gratifica Cuando tú Sientes Aquilo Pero cuando Se le habla De buscar De rodillas La presencia Del Señor La carne Comienza diciendo Ay no me voy Por esa calle No me voy Hermano La única forma De tener Un avivamiento Apostólico De la presencia Del Señor No es solamente No solamente Alabando al Señor También Mi pueblo Tiene que buscarme De rodillas 25 años Sin verla Buscaron la solución A la carne Sara dijo Abraham Mira Tú eres ya viejo Hombre Pasado Tú eres maduro Eres pechado A perder Podrido Esto no sirve Y tú Mujer Piensa Que era Raquel Welch Arrugada Fea Vieja Pasada Pasada También De su tiempo Las promesas De Dios Son fieles Tú no tienes Que meterla Y meterse En la carne Para cumplir La voluntad De Dios Porque lo que Tú vas A producir Es un Ismael Y algunos Dicen que la carne No tiene bendición Mentira Cuando Agar Estaba allá Y el niño Estaba muriendo Que le dijo El ángel No llores Porque también De él Haré una Grande nación La carne Conlleva Cierta Influencia Y ciertas Bendiciones De Dios También Sobre él Pero si Solamente Trabajamos En la carne Y no Con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Y la unción De Dios Vamos a producir Una cadena De Ismaeles Ismael Representa La carne Y muchos Hemos trabajado Sin orar Y no digo Orar Como estamos Orando aquí Porque hay una Diferencia Entre la oración Colectiva Y la oración Personal Estoy hablando De cuando Tú Te encierras Con Jesucristo Aleluya Y tú Mismo En la oración Comienzas Buscando La presencia Del Señor Tú sabes Por qué Yo puedo Predicar esto Porque desde Yo comencé A predicar A la edad De 16 años Yo tuve Una tremenda Unción Del Espíritu Santo Sobre mi vida Por la honra Y la gloria Del Señor Del Señor Jesús Pero si no Tenemos cuidado Podemos hermanos Depender De ese sentir Que está ahí Porque Dios Se la puso ahí Pero no estamos Realmente Buscando lo personal La presencia Y la gloria Del Señor Jesucristo Yo tengo Que confesar Aquí Y en estos días Yo me he arrepentido Yo me he ido De las rodillas De Manovalle Otra vez Diciendo Perdóname Señor Perdóname Por predicar Muchas veces Sin orar Yo soy honesto Para muchos de ustedes Que están aquí Que son ministros Y también líderes En la iglesia Tú sabes Que le estoy predicando La pura Y la mera verdad Muchos de ustedes Enseñan Van Visitan Predican Hacen muchas cosas Pero lo hacen Más en la carne Que con el Espíritu Santo de Dios Pero en esta tarde Podemos Tener Una revolución En nuestra mente Algunos de ustedes Necesitan un milagro Algunos ministerios Aquí necesitan Ser resucitados El orgullo No te deja No te deja Porque tú Vienes a esta clase De reunión Y tú alabas Tú brincas Tú saltas Y tú salgas Para tu lugar Y todo sigue igual Nada cambia Porque tú no tienes Una relación personal Con Dios Y la pasión suya Que está a este nivel Ahora mismo Está bien alto La pasión suya Ahora mismo Está a un nivel Más alto Tal vez de su vida Espiritual Pero saliendo Por esas puertas Comienza bajando Comienza menguando Porque la relación Con Dios Es lo que sostiene Lo que sostiene Esa pasión Ferviente Allá arriba A un nivel Caliente Herviéndose Yo tuve que luchar Con este mensaje No pude ir A dormir Me anoche Me fui Me puse en la cama Me puse la cobija Encima de mi cabeza Y dije Señor Tengo otros mensajes Que si yo sé Que van a arrancar Este asunto De la chispa La gente Van a saltar Y brincar Y correr Algo en mi Comenzó a gemir Algo en mi Comenzó a decir Oh este pueblo Necesita Más que eso Si solamente Hemos hecho eso En esta reunión Hemos fallado Con el propósito También debe haber Un quebrantamiento Donde la fuente De las aguas Dentro de nosotros Se rompe Y brota Una vida nueva Internamente De nosotros La vida De Jesucristo El avivamiento Está en su casa El milagro Está en tu casa Porque la mujer Que ya Sus hijos Los iban a vender A la esclavitud No tenía con que pagar El profeta Le dijo Que tienes en casa Tengo un poquito De aceite El aceite Está en casa El milagro Está aquí El milagro Está en cada Uno de nosotros El milagro Para Panamá Está en mi corazón Está en el corazón Del hermano Rey El hermano Raúl De México De otros lugares De aquí En Houston De aquí En otros lugares Alidaños Hermanos Ese avivamiento Está inato Está latente Dentro de nosotros Jesús El profeta Le dijo Vaya Y lleva Tus hijos Y tome el aceite Y ponga el aceite Ahí En la mesa Y vaya a la puerta Y enciérrate Porque cuando tú Te encierres Con tus hijos Y tú comienzas A clamar Al Señor Jesús Te da gloria Señor Dame aceite Él Dame un avivamiento Dame un quebrantamiento Dame algo Que yo no he tenido Yo hablé con un pastor Una vez Me dijo Yo nunca he llorado Yo nunca he llorado Que te pasa Que nunca te has Quebrantado En la presencia Del Señor Jesucristo Yo voy a ponerme De rodillas Y yo voy a aclamar Al Dios del cielo Hasta que un día De esto Cuando tú menos piensas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te toca De macho Que no pudo llorar Las lágrimas Comenzaron a cursar Por sus mejillas Y ahí mismo Ese bus Fue quebrantado Hasta lo último ¿Hace cuánto Tú y yo Mi hermano No sentimos Ese quebrantamiento Por eso hay gente Votando ministerios Por eso hay Maestros codominical Que van al pastor Dice ya no puedo más En esta reunión Hay ministros Que vinieron aquí Pensando Voy a votar esto Ya no Ya no más No voy a enseñar más No voy a buscar más Ya ¿Para qué? Hay esposas De ministros aquí Que vinieron turbadas Aquí a esta reunión También Pensando ¿Para qué vale esto? Tanta lucha Tanto chime Tanta cosa Que hablan de mí Oh Todos estamos Internamente heridos Todos tenemos hermanos Marcas y cicatrices Que nadie los ve Aleluya Que vamos a llevarlos Hasta la tumba Aleluya Oh mis hermanos Lo que necesitamos Otra vez Es ir de rodillas Aleluya Y clamar al Dios De la gloria Y decirle Señor Quebrántame Rompa mi cántaro Rompa mi alma Rompa mi orgullo Rompa Padre Santo El novio está preocupado Por la relación Entre él Y la novia Habla de cazar Las horas pequeñas Porque causan Daños a la viña No solamente Dañan las uvas Sino la viña La viña Representa la relación Del creyente Para con Dios Es algo cultivada No es algo Que aparece de la nada O la mera aventura La viticultura Se desenvuelve Bajo condiciones Pacíficas Porque las viñas Necesitan De un cuido Constante Tomando de varios Años De una cultivación Cuidadosa Antes de llegar Al punto De producir Las uvas Una viña Más que cualquier Otra clase De agricultura Demanda una atención Regular Un cuido Esmerado Se necesita Podar las plantas Constantamente Para que los racimos De las uvas Lleguen a crecer Hasta madurarse El novio Está preocupado Porque había escogido Una tierra fértil Un lugar especial Había acercado La viña Con una cerca De piedras Había despedrado La tierra Sudando Y agotándose Bajo el sol Palestino Había edificado Una torre De donde la atalaya Podía protegerla De las zorras U otros animales Había fabricado Un lagar Había invertido Tiempo En la relación Y ahora La viña O la relación Está en cierne O sea Que apenas Está produciendo Las primeras Uvas Aleluya La única forma De cultivar Una relación Con el novio Es a través De una vida De oración La oración Es la tierra Fértil De donde brota Y florece La relación Con Dios Cuantas veces No hemos Comenzado A orar Para formar Esa relación Personal Con Dios El retoño Se muere Antes de arraigarse Por falta De cuidado Por falta De atención Venimos al culto Y comenzamos Clamando Si yo voy A orar Más Y pasamos Dos tres días Orando Y después Dejamos de orar Y se muere El fervor Se muere La pasión Con razón Que hay gente Votando ministerios A cada rato Mi hermano Es porque No están Manteniendo Y sosteniendo La pasión Con la oración No tienen Una relación Con Jesucristo Aleluya Aleluya Cuanto dan Gloria a Dios Aleluya Oh Aleluya Sabe que Las mejores Uvas De Palestina Crecen Arrastrando El suelo Así Las uvas Se maduran Más lentamente Debajo De la sombra De las hojas Exponerles Demasiado Al sol Hace que Se maduran Antes De estar Totalmente Desarrolladas El mejor Fruto De una relación Con Dios No se produce Al estar Expuesto Al sol O a la luz Del público Sino cuando Se desarrolla Bajo la sombra Donde nadie Se le ve El que habita Bajo la sombra Del altísimo Oh mis hermanos Esta relación No florece aquí En este púlpito No florece En ese piano No florece aquí Cantando bonito Y con armonía Con tono Y con todos Las cosas Bien hechas No No mi hermano Esta relación Este fruto Dulce En Jesucristo Es cuando Tú y yo Conformamos Esa relación De rodillas Arrastrándonos Por el suelo Ahí cerca del suelo Es donde La relación Comienza A florecer Y comienza A crecer No aquí Delante de todo el mundo Esta es una relación Que no podemos Desatender No podemos Desatender Esta relación Porque si la Decente Atendamos Nosotros Vamos A morir Y el novio Esta diciendo Cazamos a la zorra Pequeña Para mi la zorra Pequeña Representa Muchas cosas Pero entre todas Esas cosas Representa Los descuidos De oración Porque cuando No estamos orando No estamos Velando iglesia Pero cuando Comenzamos a orar Estamos viendo La viña Y estamos cultivando La viña De rodillas Clamando al Dios De la gloria Cada día Y cada momento Que triste es Cuando el novio Vino tocando A la medianoche A la casa De la novia Ella ya estaba Bañada Ya había echado Perfume Ya estaba ahí Recostada En su lecho Ya estaba descansando Entredormida Dice la palabra De Dios Dios siempre Nos invita a orar Cuando nos incomoda Hay alguien Que está tocando La puerta De la iglesia En esta tarde Hay alguien Que está tocando La puerta De la iglesia En esta tarde Está diciéndonos Levántanse Levántase Iglesia Levántase Pastor Levántase El ministerio Levántase Hermano Y busca Mi rostro No pero tengo Que levantarme Tengo que vestirme Tengo que mudarme O ensuciarme Los pies Estos eran las excusas De la novia No tenía tiempo Para cultivar La relación Con Dios Y no hace mucho Yo estaba con mi Horario tan lleno De tantas actividades En ese día El Espíritu Santo Me pegó En el corazón Y me dijo Estas palabras Que creo que son Del Espíritu Santo Me dijo Que tienes que hacer hoy Que es más importante Que orar Y cuando yo Escuché esas palabras Yo boté Mi horario acá Y me fui Me metí Me encerré En mi cuarto Y cerrando la puerta Me puse de rodillas Y comencé Arrepintiéndome Y pidiéndole Perdón Al Señor Jesucristo Y usted me perdona Si estoy divulgando Algo aquí Que tú crees Que es un error Y tú eres más espiritual Que el hermano Juan A mí no me importa Un pito Lo que tú pienses De mí Lo que a mí me importa Es que yo quiero Tener un avivamiento En Panamá Y en Nicaragua Y yo quiero ver La presencia Del Señor Mover De una manera Sobrenatural Y a mí no me interesa Sus gustos A mí no me interesa Lo que tú piensas De mí Lo que me interesa Es que Jesucristo Es el novio Y yo tengo que buscarle Y yo tengo que buscarle Tengo que buscarle Tengo que buscarle Y cuando por fin se levantó Y fue corriendo a la puerta Solamente quedaba el residuo La fragancia El perfume Un residuo Pero no una relación Una fragancia Pero no una sustancia Chequea su Biblia Antes de que Casi en cualquier lugar Alababan a Dios Siempre oraron Según de Corónica Capítulo 20 Todos usted y yo Hemos predicado eso Reléalo Antes de que salieron A gozarse Y Dios les diera la victoria Mediante las alabanzas Habían ayunado Y habían orado Y habían buscado La presencia Del Señor Jesucristo Y salió la voz De un levita Cuyos trascendencia Era De los que alababan Y glorificaban al Señor Y en voz en cuello Él dijo Ahora si podemos Alabar a Dios Porque hemos orado Pero cuando tú llegas Aquí a este lugar Levanta las manos Y tú alabas al Señor Sin orar Y sin buscar La presencia de Dios Es solamente un ejercicio En futilidad Es solamente un ejercicio Hermano Diarróbico Así de moverse Y danzar Y todo eso Y cuando tú sales Por razón Tú te sientes vacío Porque tu cisterna Está rota Tu cisterna Está rota Y algunos de nosotros Tenemos un residuo De lo que antes Tuvimos Yo sé De lo que yo estoy Hablando aquí Yo sé Yo lo he vivido En esta carne En este cuerpo Que tú estás viendo Ante usted Yo he ido Tiempo sin orar Como yo sé Que yo debo orar Y si tú quieres Tildarme De un carnudo Hágalo si quieres Hermano A veces nosotros Dependemos De la unción Que Dios nos dio En vez de buscar Más de lo que Él tiene Para nosotros Tenemos una unción Que ya está Ahí en nuestra vida Pero lo que necesitamos Es hacer menguar La fuerza De la carne Para que esa unción Fluya Resalta Toca las almas Y entonces Esa alabanza Comienza a sentirla En espíritu Y en verdad Y dice la Biblia Encantar es 5 Aleluya Aleluya Lo busqué Aleluya Aleluya Mi amado Metió su mano Por la ventanilla Y mi corazón Se conmovió Dentro de mí Yo me levantaré Para abrir A mi amado Y mis manos Gotearon Mirra Y mis dedos Mirra Que corría Sobre la mansilla Del cerro Abrí yo A mi amado Pero mi amado Se había ido Había ya pasado Y tras su hablar Tras su voz Salió mi alma Lo busqué Y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió Me hallaron los guardas Que rondan la ciudad Me golpearon Y me hirieron Me quitaron Mi manto De encima Aleluya Ahí está Me quitó Mi manto De encima Las guardas De los muros Yo os conjuro Doncella de Jerusalén Si hagáis Al que Mi amado Que le hagáis Saber que estoy Enferma de amor Y ellos respondieron Que Es tu amado Más que otro amado Hay gente Que no tienen Una relación Con Dios Los que guardan La ciudad Estos son los que Están envueltos En la obra de Dios Pero sin tener Una vida de oración Personal Estos son púlpitos Que no buscan La presencia de Dios Estos son los que Se preocupan Por defender La doctrina Defender la iglesia Defender el nombre De la iglesia Defender y pelear En contra demonios Ellos pelean Por la obra de Dios Vigilan Miran Están ahí Siempre Pero cuando pasa Uno de estos hermanos Contagiosos por ahí Y comienza diciendo Estoy buscando al novio ¿Dónde está el novio? Comienzan pegándole Comienzan gritándole No lo entienden Lo malinterpretan Este solamente ayuna Este solamente ora Este solamente anda Ahí es la cosa Porque muchos creemos Que solamente con la alabanza Podemos tener avivamiento Y mi hijito Lo siento No es así No solamente alabando al Señor Vamos a tener avivamiento Pero cuando caemos De rodillas En la presencia Del Señor Entonces Vamos a ver El mover de Dios Frank Bartleman dijo Uno de los Que estaba en el avivamiento De calle Azusa En Los Ángeles Donde cayó El Espíritu Santo Los albores De este siglo Dijo Debemos dejar De alabar a Dios Tanto Estamos alabando Tanto Que estamos perdiendo Nuestro sentir De convicción Yo no estoy Ante alabanza No me vaya a interpretar Aquí No me vaya a mal entender Te me ha visto correr Aquí danzar Y todo Los que me conocen Hace años Ya saben que yo soy Bravo para alabar A Jesús Y mi mensaje Siempre ha sido Alabanza 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 Danzar Y todo eso Hermano también Dios me ha estado Pegando duro Y pegándome aquí Para que yo caiga De rodillas Y comienzo Clamando al Señor De la gloria Él me ha manifestado Que el avivamiento No es solamente Alabando al Señor Y a la iglesia Pentecostal unida Quiere alabanza Lo que nos hace falta Ahora pueblo Es un avivamiento De oración Un avivamiento De oración Un avivamiento De oración Jacob luchó con el ángel Y tocando el alba Dice la Biblia Que el ángel Lo tocó En su muslo Lo tocó Aleluya Cojeaba Del tendón Que se contrajo El encaje Del muslo Es el tendón Más fuerte Del cuerpo humano Y cuando tú Y yo Tenemos una resistencia Yo siento resistencia Aquí A este mensaje Lo siento Lo siento En el Espíritu Santo Los demonios Están acampados Aquí cerca En el día de hoy Porque Porque ellos Ellos no le importa Si tú alabas a Dios Tanto Lo que le importa A un demonio Es cuando tú comienzas Invadiendo El territorio De él Mediante Doblar rodillas ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con el pueblo? Ahora sí Yo siento Que los demonios Están temblando Están poniendo La cola Y el rabo Por las piernas Y están saliendo Luchando 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 Comenzó a luchar A luchar con el ángel Y el ángel dijo Ya Este me va a vencer Y agarró la mano Y le tocó Y donde lo tocó Se le contrajo Se le contrajo El tendón Y esa parte De resistencia Más grande En él Se contrajo Y se redujo Y él salió Hermanos Con las marcas De Jesucristo En su cuerpo Con la señal Y evidencia De una persona Que ha gastado tiempo Con el novio Y ha dicho Yo quiero Conocerte ¡Gracias! ¡Gracias! Por las calles, por las plazas buscaré al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Me hallaron los guardas, aquí hay guardas en esta tarde Gente que están vigilando con reojo todo lo que está pasando aquí Usted ama la doctrina, usted ama la iglesia, pero usted no ama al novio ya ¡Has perdido! Tu relación y la viña que tan cierne está marchitando hoy Pero hay un sentir de olor de agua aquí Lo puedo apercibir Aleluya Gloria a Dios ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco Si tú quieres avivamiento Tú tienes que pasar un poquito más allá de la gente Un poquito más allá de los guardas Un poquito más allá de la gente que solamente aman la doctrina Y aman la iglesia Y aman al pastor Y aman la música Y aman la alabanza ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está aquel que mi alma ama? Está más allá de esa gente Allá en la sombra Pásate Vaya donde él Y apenas hubo pasado de ellos un poco Solamente un poco Deja Los mediocres Deja a la gente satisfecha Deja a la gente que tienen 20 almas y están satisfechos Deja a la gente que no quiere el avivamiento Deja a la gente que sólo habla de doctrina nada más Pero nunca habla de un encuentro con Jesús Y apenas hubo pasado de ellos un poco Y ahí es luego Al que amo mi alma Lo así Y no Lo dejé Aférrate de Jesús en esta tarde Arrepiéntate pueblo Esta noche viene un tremendo mover del Espíritu Santo debido a este culto Pon ban y Oscastere pues El chile se a la vez Paloma mía Que estás en los agujeros de la peña En los escondido escarpados parajes ¡Annasi Turns Hazme oír tu voz Hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto Él quiere escuchar mi voz Él quiere escuchar su voz Que salga su voz pueblo Que salga su gemido Que salga su quebrantamiento Que salga, que salga, que salga Que salga, él quiere escuchar su voz Él quiere escuchar su voz Él quiere dulce es la voz Dulce es la voz de mi novia Él dice Dulce es la voz de esa hermana Dulce es la voz de ese pastor Que hace tiempo no la escucho Hace tiempo No hay lágrimas en sus ojos Hace tiempo No hay un quebrantamiento en su alma Hace tiempo El novio no le escucha No ve su rostro No ve su presencia Amarguras se queman aquí Carne se quema aquí Divisiones se queman aquí Orgullo se quema aquí Cielo se quema aquí Todo espíritu y influencia De ese yo, de ese ego De esa personalidad que soy yo Comienza Señor Tú conoces mi entrada Tú conoces mi salida Fijaraba y shataraba hayá ¡Gracias!